Madre mía, las pantallas aquí... Ya no dos pantallas, en plan youtuber, sino tres. ¿Cómo os quedáis? Tengo dos y me siento pobre ahora mismo. Muy buenas a todos, ACM al micro, estamos de vuelta con Pokémon Zafiro Alpha Reto Nuzloc, episodio número 2 del episodio Delta. Madre mía, la introducción cada vez es más larga. Y lo habíamos dejado justo después de derrotar a la señorita Gollum, o Tristana que llamaba... Bueno, en fin, vamos al centro espacial de Algaria porque nos llamó Máximo al final del episodio anterior y nos dijo que fuéramos para allá cagando tulipanes, así que vamos a ver qué es lo que quiere. Iba a decir, voy a curar el equipo antes, pero bueno, lo curamos allí al llegar porque nos deja delante el centro Pokémon, así que no problem. Altaria, hay Altaria, Latias, vamos, ¿por qué le llaman Altaria a Latias? Ahora vamos a tope. Se parece un poco a Latias cuando Mega Evoluciona, podrían haberlo diferenciado un poco, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos para arriba un poquito. A tope, a tope, soy un maestro ya del Megabuelo este, a ver cuando me dan el carnet. Vamos allá, ¿el punto este rojo qué es? ¿Qué coño es esto? Cueva y nota, cojones. Bueno, en fin, ya tendremos tiempo de inspeccionar porque ahora mismo, como empiezo a liarme con todo lo que hay por ahí y las islas y demás que haya por el aire y todo eso, me da que no acabamos. Vamos adentro. Venga, rápido. Listo. Ay, tengo que dejar a M. Ya digo, no me acuerdo ni cómo, pero creo que recordar que estaba muerta. Y aún así tampoco me haría especial ilusión que estuviera vivo, así que... ¿Dónde está Fails? Eso sí, a una esquina, al lado de... Del pobre Gris, no quiero que esté. Ay, Gris, madre mía. Que me te portaste. Ya que estoy, podría coger otro. ¿A quién cogemos? No sé a quién coger. Me da un poco igual, podemos coger a Hughes. Da un poco igual, en realidad. Bueno, vamos allá. Tenemos primero a Izumi, como siempre, así que bien. Llegamos para allá. A tope, el centro espacial está por aquí. A ver qué nos cuentan. Para adentro. Vamos, yo veo que estaba adentro, ¿no? Si no, estaría aquí en la puerta. ¿Estás que hacer aquí? Como siguen por aquí, la gente no se entera de nada, macho. Pero es que no se enteran de nada. Déjame pasar, tengo prisa. Tú debes de ser ACM, ¿verdad? El señor Máximo Peñas ya me dijo que vendríais por aquí, por favor. Le queda más raro. O sea, cuando le llaman Máximo, aún. Pero Máximo Peñas, ¿le hace un nombre de mayor? Qué flipas. Profesor Cosmo, alguien pregunta por usted. Eres tú ACM, me alegro de verte. Creo que traes un fragmento de meteorito, ¿eh? Muchas gracias. ¿Por qué me lo roban? Me podéis preguntar, ¿no? Si te lo puedo dar, por lo menos. Me he quedado de piedra al enterarme de que conocías al profesor. Salta a la vista que posees un don especial para formar lazos con la gente allí donde vas. Uh, alguien tiene envidia. Pero vamos a lo que nos interesa. Profesor, ¿podría repetir los detalles de su plan? Faltaría más, venid conmigo, por favor. Al grano, por Dios. No me cuentes otra... Otro tostón como nos acaban de contar. Bueno, nos acaban de contar. Yo es que he grabado el episodio 1 y 2 seguiditos. Pero en fin. Madre mía, las pantallas aquí. Ya no dos pantallas. En plan youtuber, sino tres. ¿Cómo os quedáis? Tengo dos y me siento pobre ahora mismo. Creo que el señor Peña ya obtiene el corriente de todo hasta cierto punto. El primer paso consiste en sincronizar la impronta energética del Pokémon que está en el interior del cohete con energía humana contenida en la piedra activadora. Me ha quedado todo súper claro. Dicho de otro modo. Reproducir de forma artificial y controlada la energía descomunal que se libera durante la mega evolución. Vale. Así entendemos todos de lo que nos estás hablando. Porque sobre la impronta y demás, la verdad es que no nos coscábamos mucho. El siguiente paso es canalizar dicha energía hacia el espacio exterior. O sea, que quieres hacer mega evolucionar al meteorito y que implosione o algo así. Ah, y utilizarlo para crear un portal. ¡Oh! Estas cosas me molan un montón. Si logramos emplazar dicho portal justo en la trayectoria del meteorito, deberíamos ser capaces de interceptarlo y transportarlo a otro lugar. O sea, que acabe en otra galaxia y se cargue a cualquier otra persona. Es básicamente lo que me estás diciendo. A decir verdad, ya existe un aparato que hace uso de dicha tecnología y cuyo uso está bastante extendido. Me imagino que ya sabéis de lo que hablo. ¿Por qué baila? Te subes encima, te hace las vueltas y vueltas y ¡zas! Te transporta a otro lugar. Sí, vamos, lo que hay en las bases de los equipos malos desde la primera generación. Vaya. Increíble. ¿Crees que podría funcionar? Y si lo hiciera, ¿dónde iría para el meteorito? Eso es algo que no hay modo de asegurar. Depende en su totalidad del aparato que establezca la conexión entre ambos extremos del agujero de gusano, es decir, entre ambos portales inter... ¡El cable link de los que nos hablaban! ¡Pero es lo que digo! O sea, si el meteorito puede acabar... Teóricamente, es casi seguro que el meteorito se enviará lejos de nuestro planeta. Sin embargo, hemos descubierto que necesitaremos más energía de la propuesta para controlar el cable link. Siento tener que decirte que hará falta otro fragmento de meteorito. ¿Quién viene por ahí? ¡Oh! La señorita Gollum. Bienvenida. Así que este es el corazón del famoso centro espacial. Da que impresiona, Felicia. Tiene el hilo musical y todo, ¿eh? De profesor Leighton, fíjate. Aquí está. Eh, tú, no puedes entrar aquí. Venga, no seas tan seriota, no pasa nada. ¿A que no? ¡Oh! Le ha chantado. Le ha chantado cosa mala. ¿Quién eres? Está claro que eres más de lo que aparentas. En plan, pareces una media mierda, pero debes ser más de lo que aparentas. Si no, no estarías aquí. Vaya, te encuentro hasta en la sopa, ¿eh? Te llamabas ACM, ¿verdad? Pero bueno, ¿y tú quién eres? ¿Yo? Pues nada, me llamo Tristan y soy una simple turista que pasaba por aquí. Ahora mismo estaba pensando en darme un garbeo por el espacio. ¿Eh? Ajá, ya veo. Aquí es donde se juntan la ciencia, los sueños de la humanidad entera, la sangre, el sudor y las lágrimas. Y otras cosas que ni me acuerdo ni vienen a cuento. Mojones de Wismur. Ya me entendéis. ¿Creéis que no lo sé? Sé lo que vais a utilizar como energía motriz para el cohete. La misma funesta tecnología creada por el hombre hace 3.000 años. Y ahora vais a repetir la historia. Con el mismo pretexto de querer salvar la humanidad y el planeta. Y qué sé yo, qué más. Vais a cometer los mismos errores que el pasado. Y lo que es peor. Por lo que he podido oír de la conversación, estaréis dispuestos a cometer un error más grave todavía. ¿Y qué sugieres que hagamos? ¿Quedarnos de brazos cruzados a la espera de que el meteorito impacte sobre nuestras cabezas? Se descojona. Perdona que me ría, pero es que se me antoja un razonamiento de lo más simple para un ex campeón. ¿Qué expectativas debo tener entonces ante la posible sugerencia de nuestro actual campeón? Y bien, ¿qué tienes que decir? ¿Se te ocurre algo mejor? Sí, vamos a decirle que sí. No tengo ni puta idea de lo que se refiere, pero bueno. Pues eso me lo tienes que contar la próxima vez que nos veamos. Me tienes intrigada. Mira, no pretendo juzgar vuestro razonamiento ni deciros qué hacer. Lo único que os pido es que reflexionéis. Valorad las consecuencias y ve si vale la pena y si no hay otras medidas. Hombre, obviamente, vienes aquí a decirnos, no, hay otra solución. Pero no te lo voy a decir, piénsala tú. Pues coño, no ayudas demasiado. Tened presente que algunos sacrificios son necesarios, pero otros no. Y a veces cuesta discernir entre ambos. Poseáis unas mentes privilegiadas y tenéis a vuestra disposición una tecnología puntera. Pero si os precipitáis, no solo no evitaréis los errores del pasado, sino que cometeréis otros nuevos. Lo que hace falta es imaginación. Oh, pero os he interrumpido en plena conversación, ¿verdad? Perdonadme. Supongo que es hora de irnos. A ver, obviamente, algo tiene que ver con Rayquaza, de invocarlo o algo, y que dispara un piperrayo al espacio, yo qué sé, y que se carga el meteorito. Que, por cierto, eso pasó en el primer... ¿El primero era? Creo que sí, el primer Pokémon Mundo Misterioso. Pasaba algo así. O sea que igual lo han hecho igual... O sea que pasa lo mismo aquí en modo de guiño, estaría guay. Pero obviamente se refiere a algo así. ¿Quién diante es esta chica? Aparece de pronto y como quien no quiere la cosa, nos insta a un replanteamiento radical. Como si supiera con total certeza lo que va a ocurrir. No sé, tengo la sensación de haberla visto ya en algún lugar. Por cierto, profesor, antes de que nos interrumpiera, ¿no iba usted a explicarnos algo? Uy, dice... Oh, se me ha olvidado. Venga, va. Necesitamos otro meteorito, si ya lo ha dicho antes. ¿Sugiere que regresemos a la cueva Granito? No exactamente. El fragmento de meteorito que ahora necesitamos solo puede ayerse en la Cascada Meteoro. La Cascada Meteoro, entiendo. Ah, vale, allí es donde se fue el tontaco de Matías. O sea que estará allí el equipo Aqua, seguramente. Tal vez allí encontremos algo. Me adelantaré en la Cascada Meteoro. Tú prepárate y ven cuando estés listo. Pero si estoy... Yo siempre estoy a tope. ¿Qué me estás contando? Vamos. ¡Vamos allá! ¿Está dispuesto? Lo único que nos falta es el meteorito, bla, bla, bla. ¿Y tú? ¿Qué nos cuentas? Nunca había visto a nadie comer a chica de antes. Transmitía tal fuerza, una intensidad tan enorme, que me he quedado... ¿Eh? ¿Me he quedado qué? Achicadita perdida. ¡Madre mía! ¡Qué vocabulario! En fin, vámonos. Y a ver qué nos encontramos en la Cascada Meteoro. Que por cierto, creo que allí no capturé a ningún Pokémon, la verdad. Tenemos vuelo ahora, ¿verdad? Porque si nos podemos saltar la animación de... ¡Oh, perfecto! Si nos podemos saltar la animación de Latias, mejor que mejor. Eh... ¿Podemos poner directamente aquí? Pero ¿me dejarán la entrada de abajo o en la de arriba? Es lo que estoy preguntándome. Aunque da un poco igual en principio, ¿verdad? Creo que da igual. Estamos... Va, estamos a la de arriba. Bien. A ver, repelente. Por si acaso. Porque ya digo, creo que no... No capturamos a nadie aquí. ¿Veis? Estaba aquí del episodio anterior porque lo estoy grabando del tirón. Eh... Repelente máximo. Listo. Vamos allá. Seguramente la serie la grabe lo más del tirón posible. Pues no hay nadie aquí. La grabe lo más del tirón posible. Así que si me decís... Voy a necesitar surf. Me lo veo, venís. Voy a necesitar surf. Porque por aquí no veo... ¡Oh, ni Dios! La grabaré lo más del tirón posible. No, no hay nadie. Necesito surf, obviamente. Y cascada. ¡Hostia, qué susto! Que se lo pillo. Así que ya digo, si me dejáis cosas en los comentarios y demás, no... O sea, las leeré. Pero las leeré posiblemente cuando la serie... O esté terminada ya o esté muy, muy avanzada. Así que... Vamos allá. De todas formas, no creo que sea muy largo el episodio de Delta en sí. Pero bueno, ya veremos. Nos pueden sorprender. La verdad es que la tontería del Hansomese en Pokémon XI... Bueno, es que fuera muy, muy larga. Pero se hacía un poco pesada. Más que nada porque no fue divertida, digamos. A mí no me gustó, por lo menos. Por cierto, ¿dónde está...? Aquí. ¿Dónde está nuestro grid 2.0? Vamos a quitar a Huge, que era medio. Lo que no sé es porque está en la caja esa de ahí. Si no está en esta caja y no estaba en la de fails... O sea, no lo recuerdo a un muerto, ¿no? Pero no sé qué hacía en esa caja de ahí. Puede ser que lo cambia... Ah, vale, vale. Lo cambiaríamos por M, seguramente. Porque M estaba en una caja apartada para no apestar a los demás, ya sabéis. Y lo dejaría ahí en ese momento porque era del que más podía prescindir, vaya. Y tengo que cambiar la bici, pero ya, Dios mío. Qué lento es esto, madre mía. No puedo ir con esto, de verdad es lentísimo. Vamos allá. Y me acuerdo que la bici de carreras en tercera generación, en Game of the Advance, era súper, súper rápida. Aquí no da esa sensación de ser tan, tan rápida. De hecho, un amigo mío no le gustaba utilizar la de carreras, porque decía que no sabía girar bien en las esquinas, que se acababa chocando. Y ya veis, tampoco es que sea muy complicado. Pero no, su capacidad psicomotriz no le daba. Vale, pues vamos para arriba. Venga, nada. Y cascada tiene Izumi, así que... Estamos a tope. Vamos para arriba. Vale, ahora, ¿dónde vamos? Una puerta por ahí. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada, voy a hablar con el buscojetos. Sí, justo. Digo, nunca puede haber una islita, aunque bueno, un polvo estrenar tampoco es que no vaya a servir de nada. Pero obviamente no puede haber una islita ahí sin más, sin salidas ni nada, y que esté ahí para decorar. No puede ser así en un Pokémon. ¿Y aquí qué hay? Aquí nada. Vale, aquí no hay nada. Pues para arriba. Que solo hay un camino, me pone a tope. Así que vamos allá. Me da miedo, tío, las sombras. Realmente aún podemos encontrarnos con algún Pokémon. Pero... ¡Oh! Cuidadín. Pero... Izumi, supongo así. Voy a dejar Izumiquilo durante todo el episodio. Más que nada por intimidad. No, o sea, me puedo cruzar con cualquier Pokémon en cualquier momento y capturarlo. Porque, que recuerde, aquí no capturamos a nadie. Pero... ¡Uf! Un Flygon. Cuidadín. Pero no sé, como no son los que salen. Además a estas alturas da un poco igual realmente. No voy a parar a entrenar a un Pokémon nuevo y demás. Como que no nos hace falta. Voy a tirar Mega por si acaso. La animación no sale del tipo porque estoy grabando esto del tirón, ya sabéis. Y así nos ahorramos tiempo a tope. Listo. Vale. Vamos a ir primero por aquí abajo porque... Supongo que habrá que ir yendo hacia arriba, ¿no? Para llegar al final de la cueva. Uf, no sé yo, ¿eh? Hostia, sería como transparente esta tía. Se ve un poco... ¿Rara o era el reflejo que...? Creo que estoy loco. No me dejéis de puto caso. Estoy un poco loco. Ven aquí. A ver qué es lo que tiene esta. Supongo que Pokémon de lucha y roca, como siempre. Los luchadores. Oh, qué sorpresa. Un bien chao. Aquí no voy a Mega evolucionar. ¡O, espérate! A ver. Eh... Eh... A ver. Es que puedo tener ataques de roca y ataques de lucha. Y me da miedo. Pero igualmente le sacamos 7 niveles. Si Mega evolucionamos deberíamos ser más rápidos. Y aún así un golpe lo aguantaremos, pero yo... Seguramente vaya con sorpresa, si tiene. Pero... Deberíamos ser más rápidos y de un cascada va a caer. A no ser que vaya con un pata de asalto alta hiperpotente o salte un crítico. No debería matarnos. Ahí te va. Pero siempre me da miedo los bien chao porque pueden tener roca afilada o tonterías de esas. Y justo guiar a dos small Pokémon en el sentido de que nos puede... Nos la puede liar. Si lo hace... Como la máquina ataca como le da la gana. Puede ir con ataque de lucha. O puede ir con ataque de tipo roca. Según le dé. Y este tiene uno también. Y es un Altaria. Ok. Bueno, pero ahora estamos bien, creo yo. De hecho, cuando lleguemos a Rayquaza... Mi esperanza es que no tenga demasiados ataques de tipo especial. Porque entre Guiar a dos y Mega Manectric lo podemos intimidar hasta dejarlo como un perrico de lanas. O sea, que no nos haga nada de daño. Y entonces estaríamos de puta madre. Porque entre Poké Ball y Otra Ball y demás lo podemos capturar súper rápido. Ya sabéis que no son demasiado complicados de atrapar a los legendarios en estas generaciones de los últimos años. Pero si tiene algún ataque especial sí que nos puede hacer bastante polvo. Así que ya veremos. Pero no quiero mirarlo en la wiki porque entonces no va a tener ni puta gracia. Vamos para arriba. Bueno, yo estoy yendo un poco rondo. No sé si por aquí o no. Vale, aquí hay una pareja. Roy supongo que es un buen Pokémon. Está en nivel 50. Vamos a poner a Alexander porque... ¿Son Mediums? ¿Puede ser? No lo sé, pero... ¿O tiene algún Pokémon de psíquico o de lucha? Venga, va. ¿No son Mediums? ¿Qué son? No, joder. Son... Ah, no lo pone. Vale, pero sí. Tienen Pokémon psíquico o de lucha. Lo sabía. Así que estamos mejor que bien. Vamos a ir primero a por... Vamos a ir primero a por Hariyama. Pero vamos a evolucionar a Izumi por si acaso Medicham tiene puño de trueno. Aunque espérate porque si va con un ataque de tipo lucha a por Alexander... Estamos jodidos también. Creo que va a ser mejor ir primero a por Medicham. Pues que Hariyama también puede hacer mucho daño. A ver, ¿cómo hacemos esto? A ver, un golpe debería aguantarlo. Alexander me refiero. Un golpe de Medicham debería aguantarlo. Hariyama ya es cuidadín. Porque como vaya con un tiro y pital o con cualquier ataque así muy potente... No se puede hacer polvo. Y de hecho he ido por Hariyama porque es más lento de los dos. Oh, eso es malo. Bueno, malo. No nos va a atacar, pero tampoco va a morir este turno. Y ahora depende de lo que haga Alexander. O sea, Alexander... Medicham. Acupresión. Vale. Un ataque especial. Podría tirar un terremoto y cambiar a... A Pride, la verdad. Pero igualmente si es atacante especial y tiene algo... Una opción es esa, tirar el terremoto aquí y cambiar a Alexander por Pride. Para matar a Hariyama y que Medicham reciba algo de daño. Pero... Vamos a ir a por Medicham primero. Vamos a hacer así. Vamos a ver si tenemos suerte y le hacemos retroceder. O incluso lo matamos de un golpe. Que no estaría nada mal. Por ejemplo. No está nada mal. Por ejemplo. Si es que... ¿Cómo podéis decir que es una gamba si es el puto amo? Pedazo de me... Es que me encanta Guiardos, de verdad. Es una pasada. Vale, listo. De todas formas... Se puede haber complicado este combate, la verdad. Viendo los pangón que tiene... Podría haber salido muy mal. Pero bueno, estamos bien. Con Guiardos en el equipo no hay nada que temer. A falta de Arcanine... Estoy a salvo con Mega Guiardos. Oh, es aquí. Joder, pues que era pequeñito esta. Digo, a ver si hay más caminos o yo quería. Ya tenemos en nuestro poder el fragmento de Meteorita Femen. Y tal como había previsto, ahora comprendo muchas cosas. Permitid que es presente. Sí, por favor. Esta honorable dama es descendiente de directa del Clan Meteoro. ¿Eso qué es? Soy miembro del Clan Meteoro. Una de los herederos... Me recuerdo... Madre mía. Y receptores del saber antiguo. Con la misión de transmitirlo a las generaciones futuras. Nuestro es el conocimiento de la Mega Evolución. Otorgado por el Gran Rayquaza. ¿Quién lo inició todo? Gracias porque alguien por fin dice el nombre de Rayquaza. Como si nadie se lo esperara ya, por Dios. Desde la más remota antigüedad, la región de Hoenn ha sido escenario de atroces y calamidades. Lluvias incesantes de meteoritos llegados de los confines del espacio exterior. La furia de los Pokémon ancestrales en sus apariencias primitivas. Y quien nos salvó en tales sucesos fue el divino y gran Rayquaza. El cronista elegido entonó sus ruegos ante la piedra arcoiris. Como respuesta, el cuerpo de Rayquaza se vio envuelto en una luz brillante y cálida y adoptó un aspecto distinto. El poder de aquel nuevo Rayquaza era tan terrible que lo subieron de tier en Smogon y ni siquiera los Pokémon ancestrales en sus apariencias primitivas pudieron hacerle frente. Así reza la leyenda. La piedra arcoiris. Los robos del cronista. El cambio de aspecto de Rayquaza. Todo concuerda con lo que nosotros sabemos acerca de la Mega Evolución. Así es. El proceso que relaciona a las personas los Pokémon y ciertas piedras de especial poder y que provoca la... Ulterior, no te lo pierdas, mutación de aspecto de los Pokémon. Es lo que las generaciones sucesivas han venido a llamar Mega Evolución. Entonces el proceso de la Mega Evolución fue revelado a la humanidad tras el encuentro con Rayquaza. Entiendo, pero hay algo que todavía me escama. Es sobre ese cronista que has mencionado. Los cronistas son poseedores, los poseedores, del conocimiento y del poder para invocar al Gran Rayquaza en tiempos de crisis y calamidad. En la época actual, la cronista es Tristana. Ahora el mundo se enfrenta al advenimiento de una tercera calamidad. Tristana comenzó a cedir a tiempo a adoptar medidas para prevenir la catástrofe. Por eso ya lo dije, es buena, no tiene pinta de ser mala. Entre sus preparativos para la invocación del Gran Rayquaza, confió a cierta organización los rudimentos para sacar de su letargo el Pokémon ancestral. Y ahora recorre el mundo reuniendo todas las piedras activadoras que necesita para culminar su misión. La mujer que apareció en el centro espacial es miembro del Gran Meteoro, pero me cuesta creer que haya estado involucrada en los planes para revivir el Pokémon ancestral. Es plenamente consciente de su tremendo poder, de los estragos que causaría en la meteorología y de las posibles consecuencias de estos cambios. Y aún así decide implicarse, pues obviamente lo que quiere es petar al meteorito, que pareces tonto, macho, pareces tonto. ¿Acaso no pensó ni por un momento en todos los humanos y Pokémon cuyas vidas pondrían en riesgo? Hombre, si hemos salido después de haber pasado por la inundación de Kyogre, pues no sé, tampoco estaríamos tan mal con lo de Rayquaza, digo yo. O es que lo considero un mal necesario para evitar otro mayor, justo puede ser eso también, el meteorito que amenaza ahora a nuestro mundo. Todo existe en un equilibrio constante y delicado, la historia está destinada a repetirse. En la antigüedad nuestro clan se vio obligado a realizar un enorme sacrificio para poder superar el desastre. Decidieron asumirlo como un mal menor necesario para el bien mayor que supondría la paz prolongada tras el desastre. Como consecuencia, hemos podido gozar de un mundo de prosperidad para humanos, Pokémon y naturaleza. ¿No estamos haciendo lo mismo ahora? ¿Crees que es posible proteger algo realmente preciado sin sacrificar nada a cambio? Tristana está siendo fiel a sus creencias, de eso no cabe la menor duda. Es bien consciente del alto precio que deberá pagar y lo acepta. Aun sabiendo que probablemente el mayor de los sacrificios será el que deba realizar ella personalmente. Uy, cuidadín, eh. ¿De veras? Entiendo, gracias por todo. Siento una extraña inquietud que no he terminado de explicarme, pero mi intuición rara vez me falla. ¡Flipao, que eres un flipao! Voy a regresar a la ciudad férrica, debo visitar la sede de Bonesea. No me lleves contigo. Obviamente sabes que tengo que ir porque me vas a pedir ayuda, pero no me lleves contigo. Mamarracho, que eres un mamarracho. Bueno, pues está interesante la historia, de verdad. Tengo ganas de continuar. Así que veremos qué pasa en el siguiente episodio. Like y favorito si os ha gustado el vídeo. Os suscribíos cagando leche si queréis más. Compártelo con vuestros amigos. Y como siempre, mil gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!